Hay que arrancar ya con bastante información, tenemos mucho que compartirles el día de hoy y es que ayer se dio la escogencia de la señorita Panamá, o no la escogencia, sino que ya sabemos que tenemos una nueva señorita Panamá. Panamá, yo lo dije. Vamos a ver quién es entonces la nueva señorita Panamá. Y detrás mío están viendo la perla de Panamá, la corona que va a llevar nuestra siguiente señorita Panamá 2016 que nos representará en Miss Universo, así que vamos a ver quién es la gran afortunada. ¡Aplausos! De parte de mi team, de parte mía, conserva aunque sea una, para que la recuerdes, en el 2017 volvemos a hablar de flores. Las conservaré todo. Gracias a la organización señorita Panamá por darme esta oportunidad. Y bueno, gracias a mi familia, a todos los medios que me han apoyado y a mi hermoso Panamá. Yo me pregunto por qué, si yo pido las cosas de bonita manera, yo el día que anuncié, porque yo tengo poderes como de premonición, que Katie iba a ser la ganadora, yo dije, guárdeme este clip, porque este clip no apareció. Es que a mí me gusta tener la razón y yo tengo muchas veces la razón y cuando lo digo, a mí me gusta que la gente se dé cuenta, yo sabía que Katie iba a ganar. En verdad, si veces hemos apostado, veces hemos ganado, porque los habíamos dicho, lo habíamos comentado que dentro de las chicas que se vieron en el casting, Katie para nosotros era como que la que más resaltaba, la que más nos gustaba, también por la trayectoria, por las cosas. Y entonces, lo importante es que tenemos ya, señorita Panamá, el concurso del Miss Universo, tengo que entender que es en diciembre, así que hay bastantes meses por delante para la preparación, lo que necesite, etcétera, para que vayamos bien representados. Y entonces, quién sabe, podemos quedar en una posición así como que bien arriba o ganar el Miss Universo, ¿por qué no? Así es, mira, a mí me parece que Katie, cuando perdió el Miss Universo, salió ganando, porque a Katie, cuatro o cinco años después, no solo sigue igual de bonita o hasta más, sino que tiene cinco años de experiencia en los que pudo viajar, en los que pudo conocerse más a sí misma, se convirtió en una mujer mucho más madura, en la que tuvo la oportunidad de modelar internacionalmente, o sea, que ahora es una mujer mucho más completa para poder representarnos, que bueno, ahí es donde yo digo de nuevo como que, ah, así como que los concursos, todos los concursos de belleza integral, pero bueno, creo que es un poco más entonces un paquete completo y que entonces nos puede representar súper bien. Lamentablemente, el año que había concursado Katie Drenan, ahora, era un año en el que habían muchas chicas que tenían el potencial para representarnos internacionalmente y nada más habían dos puestos, y no tres, sino probablemente como cinco o seis niñas que hubiesen hecho bien el trabajo. Así que, bueno, a cada uno le llega su tiempo y a su hora y le llega su oportunidad y ahora es la de Katie. Me encanta cómo se ve. Yo personalmente le voy a decir, a mí Katie siempre me ha parecido una modelo increíble, bellísima. Ella ganó el Ford Model of the World en el año que yo estuve en Chico y Chica Modelo. Como Miss, creo que es más su fuerte el modelaje, pero precisamente creo que estos meses... Es un cambio ahora también como para ver cómo le hace. Va a poder entonces desarrollar si le llega a faltar algo, que no creo que le falte, es divino. Pero será que entonces de aquí a allá, como se dijo en la organización de Señorita Panamá, de que no va a tener ninguna operación ni nada de aquí a allá, quizás creo que para mí me encanta cómo está el cuerpo, pero no creo que en verdad necesite ningún ajuste como tal. La organización dijo que no las iba a obligar. A obligar. Pero no creo que si desean someterse a alguna operación. Ahora, Katie, que yo conozca, ella se hizo los senos, que yo conozca solamente. Y no creo que a manera de cambios estéticos, que Katie en verdad es un paquete... O sea, por algo fue la elegida, por algo fue la elegida. Fue la chica que lo que era el día de hoy era la más preparada. Bueno, pero nosotros tuvimos la oportunidad, o más bien Leani tuvo la oportunidad, de conversar también con Katie Drennan, a ver todos los que nos comentó. Aquí estamos con la nueva Señorita Panamá 2016, Katie Drennan. Katie, yo quiero hacerte una pregunta que todo el mundo se hace. Cuando estuviste en el concurso Miss Panamá, tenías otro apellido que era Mendieta, ahora tienes este nuevo apellido que es Drennan. Nosotros queremos que le cuentes a nuestros televidentes por qué. Bueno, hola amigos de Next, les voy a contar. Bueno, mi padre biológico es Drennan y mi padre que me reconoció es Mendieta. Entonces hice el cambio de apellidos y por eso es que ahora me hago llamar Katie Drennan. Pero bueno, le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de tener dos papás. ¿Por qué hasta ahora el reconocimiento de tu padre? Bueno, es que de chiquita nunca tuve una relación con él, sino hasta grande, que fue que lo pude conocer. Y bueno, decidí hacer el cambio de apellidos. Y bueno, ahora tengo los dos papás que son parte de mi vida. ¿Y cómo está su relación? Muy bien, ha ido creciendo poco a poco. ¿Cómo te sientes ahora de tú ser la nueva señorita Panamá cuando fuiste virreina en el 2011? Bueno, señorita Panamá para mí es un orgullo el poder representar a mi país en este concurso tan importante como lo es el Miss Universo. Y bueno, en el 2011 que fui virreina también fue una experiencia increíble y también he estado muy feliz y muy agradecida. Pero bueno, con este título es ahora trabajar durísimo para traer la segunda corona a Panamá. ¿Tu vestido? ¿Quién es el diseñador? Ay, John Bejarano. Ya, y más o menos está súper sencilla. ¿Así te vas a mantener durante todo el reinado? Sí, definitivamente. Para mí esa es una de mis características. Soy una persona humilde y es lo que quiero mantener y es lo que quiero transmitir en el concurso Miss Universo. Un saludo a todos mis amigos del Purgatorio. Un besito. Los quiero mucho. Yo le acabo de preguntar casualmente a Josibel por qué el cambio porque cuando estuvo en el Miss Panamá en el 2011 era Katie Mendieta y entonces ahora el Katie Trena. Pero bueno, ya sabemos que es entonces el cambio porque su papá biológico la reconoce. Pero yo en verdad tengo toda la fe de que va a representarnos muy bien. Es una chica muy preparada y a pesar de que ya ha tenido muchos años de experiencia, ya estuvo dentro del concurso. Así que más o menos como que tuvo este fogueo nuevamente. Entonces ahora sí que tiene la corona para ya representarnos. Así que más que nada, Katie, felicidades y esperamos. Y aquí vamos a estar en el Purgatorio pendiente a todo lo que hagas de aquí a diciembre cuando entregue la corona nuevamente. Así es. Oye, y Katie de verdad yo la conocí de hecho cuando era Katie Mendieta y sí es verdad, ella vivía con su mamá. Katie, la razón por la que ella es tan exótica, su papá tengo entendido que es estadounidense y su mamá tiene una ascendencia como oriental, o sea, como no sé si es exactamente libanesa. Pero es una chica que por eso tiene estos contrastes que me parece que representan súper bien lo que es la identidad y la cultura panameña. O sea, el panameño a lo último es una mezcla de razas aquí. O sea, aquí nos conocemos todos y nos mezclamos todos. Que sí, tenemos chinos, negros, tenemos europeos. Así que yo creo que también tenemos como una buena representación de lo que es un verdadero crisol de razas en Katie Drenant de lo que es Panamá. ¡Gracias!